¡Suscríbete! Ya mi chamaca no me quiere hablar Porque yo soy un chico muy destrampado Ella me dice que no irá al altar Porque su mami se lo ha ordenado Ya que esa vieja no me puede ver Porque yo soy un chico modernizado Yo uso camisa con el cuello mao Pantalón vaquero, acampanado Sampato de calor para andar boleado Cabello largo pero bien peinado Yo no comprendo como es que mi suegra Se ha molestado por mi buen vestir Ella se enoja a mí, no me importa Más esa moda yo la he de seguir Es que esa vieja no me puede ver Más no me importa, yo así he de vivir Yo uso camisa con el cuello mao Pantalón vaquero, acampanado Sampato de calor para andar boleado Cabello largo pero bien peinado Yo uso camisa con el cuello mao Pantalón vaquero, acampanado Sampato de calor para andar boleado Cabello largo pero bien peinado